Natalie Umaña no es la misma en la casa de los famosos desde su ruptura con Melfi, ya no se le ve igual, se le ve un poco cabizbaja, incluso le aseguré Karen estaba comentando de que ahora sí está pensando en el marido. Además de eso, Melfi ha tenido ciertos comentarios y actitudes que a ella no le han gustado, como cuando Ornera le preguntó que con quién haría un trío y este dijo que con Natalie y con Marta, obviamente esto a Natalie no le gustó para nada y fue y le reclamó. Este le preguntó que qué le había pasado, mientras Natalie le dijo que cuando le pasara algo le iba a decir, pero que no le pareció lo que él contestó y que además ella pensó como que uy, con este era el que yo me estaba dando besitos, te vi tan chiquito, le dijo en ese momento. Natalie parece que ahora está recapacitando por todo lo que hizo y cree que no fue la mejor manera de arruinar su relación y menos por una persona que no sabía ni cómo era y que está descubriendo ahora realmente cómo es. Lo cierto es que las redes sociales no perdonan esto. Natalie se ve tan triste que aunque está nominada puede que la salven, pero dicen que ella podría renunciar y no aguantaría la presión de estar en esta casa o que quizás quiera quedarse un tiempo como para escapar un poco de todo el escándalo que está pasando en Colombia. ¿Qué hará Natalie o mañana? ¿Será que renunciará o seguirá dentro de la casa? ¡Gracias! ¡Gracias!